bienvenidos a un nuevo episodio de lo que casas si chicos si habéis visto la foto encuadrada de este episodio vais a ver que no cabe y es que tampoco se ve en youtube o sea tío si no casi no caben así si el título del episodio era un poli más largo no cabía pero bueno estamos en un nuevo en un nuevo domingo un nuevo episodio si suelta disfrutando la voz un poco mal es porque bueno estoy hablando el sábado o sea estoy hablando el sábado y bueno he acabado el directo y tengo la voz así súper mal pero bueno que os voy a hablar de mi experiencia en portaventura como ya sabréis os he dicho que estoy en portaventura y bueno os voy a hacer más o menos un pequeño resumen bueno pequeño no porque el blog de notas no me ocupa me ocupa toda la pantalla el blog de notas pero bueno espero que os guste este episodio porque bueno además probablemente yo creo que va a ser el más largo de todo de todo de todo o sea de todo lo que casas de a partir de ahora pero bueno si estáis en youtube dejad like y suscribiros con la camioneta también para no perderos ningún vídeo bien nunca bueno en spotify seguid el podcast y dejad y añadir este episodio a vuestra lista de vuestros de mis episodios o todos episodios no sé cómo se llama y en ebooks suscribiros al podcast y dejad darle like a este episodio así que si comenzamos en el minuto 1 con 24 no es porque estoy tan pesado con eso pero bueno que el blog de notas que tengo aquí es una maldita locura no me cabe en toda la pantalla tengo que hacer así con la ruedita o hacer un peli más grande es que tío es una locura me tengo que poner un poco de texto pero bueno más o menos me lo sé y bueno mi experiencia portaventura episodio 3 tembrados look y cast y bueno primero os voy a explicar cómo son me imagino que vosotros por ejemplo en el aqualand sabréis que hay como pases express no para ir más rápido pues en portaventura es lo mismo es que hay tres pases y bueno os los voy a explicar esto tiene una experiencia pero es que no sé quiero que sea el episodio más largo no sé por qué y es que hay tres tipos el primero que es el express normal o sea es uno súper simple por 10 euros te saltas una cola en sólo una atracción sólo una no puede ni una más y no tienes la primera fila en esa atracción sólo por una atracción 10 euros luego por 53 euros creo que eran te dan uno uno max se llama express más express max que lo puedes utilizar para saltarte la cola en el jolín en una en un una vez en cada atracción en la que ella es prens porque hay algunas atracción en las que nadie es prensa o sea puedes usarlo una vez en cada atracción y vale 53 euros ya lo he dicho y no tiene primera fila y dura por dos días consecutivos y lo que a uno que vale cinco euros más que es el gold te da es te da lo mismo que el max sólo que también con primera fila obviamente no están todas pero bueno en las que está lo puedes usar así que pues bueno ahora ya sé que sí vamos bueno tengo que apuntar las atracciones que bueno os voy a ir diciendo poco a poco y bueno y diréis si si os preguntáis cómo son las atracciones en youtube lo buscáis el nombre de las atracciones portaventura 2022 soy yo que es o yo que sé y os sale seguro pero bueno la primera que yo creo que es la mejor de todas sin contar una que es la última que he puesto que es una que se llama shambhala lo puesto aquí en el texto pero bueno shambhala y es una atracción que bueno voy a leer más el texto que puse aquí en cada una pero bueno que el shambhala es la montaña rusa más alta de toda europa y de portaventura y de españa bueno de tarragona bueno es que en portaventura está en tarragona no somos tontos pero que es el shambhala es la montaña rusa más alta de toda europa y diréis cuántas veces te has montado bueno me monté como unas cuatro o cinco veces más o menos y bueno y bueno es que no sé cómo no sé cómo decirlo tío y bueno que a ver lo voy a decir más o menos cómo lo hice a ver porque a ver yo estuve tres días en portaventura ya os lo dije y el primer día me compré no me compraron dos gols o sea uno para mí y otro para creo que era para mi padre y para mi madre uno max o sea uno que no te daba primera fila y luego se acomodaron dos días consecutivos y ahí no hicimos todas las atracciones pues hicimos las que nos quedaban luego ya el último día hicimos lo mismo sólo que al revés mi padre el max y mi madre luego pero bueno que el shambhala dos veces me monté con el gol o sea en primera fila y las otras si me si me monté en primera fila fue de casualidad porque puede ser que o sea si no hay ni uno que usa el gol puedes tener suerte y justamente estar en primera fila o sea estar en el primero en la cola justo cuando ya no encuentra nadie más en ese viaje y ahí entras a primera fila sin tener el gol aunque eso ya es casualidad aunque en algunas tuve más casualidad que en otras pero bueno dios como tengo la voz la tengo súper mal pero bueno luego tenemos el dragón can que mi madre siempre se ha querido subir en ella y bueno al final este año sí ha podido como de pequeño todo el mundo está diciendo yo me quiero subir el dragón can es una pasada y es la segunda más larga de todo el parque no es la más alta de toda europa pero es la segunda más más larga de todo el parque y la y es que a ver yo creo que a ver si lo buscáis por google buscáis cuando cierra portaventura os va a ser que cierra las siete pues en cuando pues en los últimos minutos que ya casi no había gente desde que sean las siete pues tuve todo el rato acabo acabo la atracción me voy corriendo a por otra y así hasta que luego hice lo mismo con el sambala y luego ya comerán a siete ya ya dejaron unos diez minutitos para que salga toda la gente del parque y los ya cerraron pero pero bueno que estuve ahí todo el rato hay queriendo ir a la misma hay como para aprovechar el tiempo no no sé para aprovechar tiempo no o sea como darse prisa porque ahí ya no había cola ya no tenía ya después ahí ya bueno ya era ya me daba igual está en primera fila o no pero bueno ahora vamos con otra que realmente no es una montaña rusa y es una que era con gafas 3d se llamaba street mission en español misión de la ciudad más o menos y esta atracción bueno no era una atracción era como era yo creo que ya sabéis el monstruo en las galletas no que son unos dibujos animados que ponían antes en clan creo en clan creo pues que tenías que coger galletas como cogerlas con unas pistolas que había mucha cosa pero era bastante infantil y sólo me y y bueno que como que iba en top o sea que había un top la gente que coge más y que menos y yo estaba en el top 5 y dios madre mía un poco de agua bueno que en el hay que de en top y en top 5 con 6400 puntos porque bueno más o menos cada galleta depende del tamaño trae dos puntos o no pero una galleta así pequeñita te daba cien puntos que eso fue lo único que consiguió una persona que quedó sexta y que bueno no se le veía muy bien en la foto que sólo tenía cien que era sólo una y también salían otras cosas que no tenía ni idea que eran que eran me imagino que otros dibujos animados yo que sé luego tenemos una de agua que sí en portaventura hay algunas que son de agua y da igual me daba igual que aunque aún no era veneno o sea no tenía calor para mí va una de agua y era una que se llamaba tutuki splash y en esa me monté dos veces una cada día que tenía el gol o sea el primer día y el tercer día una de cada usando el spray es claramente si no había una cola y bueno de las que habían de las que hay de agua que bueno os diré que las tengo aquí las cuatro que hay de agua juntitas las tengo pues es la mejor de las de agua para mí en mi opinión mi opinión para mí esa es la mejor de las cuatro de agua que hay en portaventura pero bueno o sea en portaventura hay 42 atracciones no voy a decir todas sólo las más importantes que tienen express y eso bueno que más o menos por el camino eran como era como un río no sé que una atracción que es igual que os voy a decir ahora en nada y que habían dos toboganes que te podían fabricar muchísima agua uno era pequeñito y el otro era grande que hasta podía llegar porque a ver era como un semicírculo subías hacías como el semicírculo y luego bajabas y es que salpicaba tanto agua que hasta llegaba a unas barandillas que había arriba y también a la otra a otra balsa que había ahí perdón a otra balsa que vea por ahí ahí subiendo como una rampa esta que hay yo sea una locura me congelé después de eso y es que estoy súper afónico luego vamos con otra que la verdad o sea en la lista bueno se llama gran cañón rabbits que es de agua y estaba dos veces en una lista que nos dieron no sé por qué digo que me pasa con la voz estaba dos veces como en una lista que había y en esta atracción se podía usar dos veces el express es decir me monté cuatro veces dos dos el primer día y tres el tercer día y la verdad era simplemente un recorrido que tenía como cascadas luego también tenía como que si hay gente que pababan creo que 50 céntimos eran podían podían disparar agua desde arriba no había algunas algún algún otro agua que salpicaba por ahí aunque había una vez de ellas en la que me monté sólo porque mis padres no querían a ver si se me quita ya luego vamos con la que os decía antes del del río que se llama silver river flume no me acordé y lo tuve que buscar por youtube y es una atracción que es como un ruido que pasa era era como una especie de río que tenía algunos toboganes que te salpicaban y pasaba arriba de un por arriba de una atracción que veremos próximamente o sea de una de las últimas que lo puse aquí y en una de esas veces me congelé y me monté dos veces por bueno me monté una vez en cada del express o sea el primer día una y el tercer día otra y la verdad estuvo bastante bien luego vamos con otra que la verdad me pareció muy lamentable que era de agua se llamaba anchor en el texto lo tengo mal pero bueno y es que en esa atracción cuando yo me monté que fue el primer día no había nadie y diréis vale tal vez a la gente no le ha gustado o sea si había alguien pero me entendéis no tal vez no es muy buena la atracción no hay mucha gente que no mola mucho y es que no mola mucho pero es que lo que más me lamentaba a ver lo que más me lamentaba es que bueno a ver las atracciones más populares tienen el express y es que esta atracción casi no era popular tenía el express o sea esta atracción tenía un express inservible o sea lo malgastabas o sea no te sirvía de nada y era simplemente una cosa con la que disparabas unas construcciones y tal vez disparar a otros que pasaban por ahí que la verdad yo creo que era bastante infátil y solo me monté una vez porque era una tremenda birria como ya veis pero bueno luego tenemos una que era más o menos bastante especial que se llama huracán cóndor no es un huracán que te pasa por la cara y te vas volando no 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 penséis eso es una caída libre que actualmente está de pruebas porque como que hace poco que lo han metido me imagino pues están haciendo unas pruebas y había que hacer una cola online y bueno dependía de cuánta gente había ahí reservando esa entrada que realmente no costaba nada simplemente bueno venía con el parque casi todas o no todas prácticamente y bueno también dependía de cuánta gente también del tiempo dependía de cuánta gente porque hay veces que tardaba o sea desde que comprabas más o menos comprabas no comprabas realmente te venían con la entrada del parque reservaba si una entrada podría durarte una hora hasta una vez nos duró solo 11 minutos luego cuando se acabe ese tiempo tienes media hora para subirte o si no se te expira y ya tienes que hacer otra reserva aunque no sé aunque aunque en una no pudimos pero bueno da igual eso ya os lo contaré en otro momento pues bueno me monté alrededor de 8 veces no me acuerdo la verdad porque bueno no había ni express ni nada y y me di cuenta porque a ver bueno no porque mi padre estaba con un chicle en ese momento y lo tiró justamente cuando la caída libre o sea en una cuando mi padre mi padre tenía un chicle que se lo había sacado de la boca y para que cuando justo que cuando caiga esa cosa que caiga más que que si que a ver si caía igual como esa tracción que el chicle y efectivamente y efectivamente no no que a la misma velocidad y el y la tracción iba más rápido o sea que no es caída libre la caída libre es un poco más lenta porque ahí era un pelín exagerado además se me levantaba la cabeza no sé por qué pero bueno luego vamos con la que os decía que iba por que a ver y que hay que pasaba arriba por una por la que os voy a decir ahora que se llamaba el diablo tren de la mina que pasaba por debajo de la costilla del silver river era de madera eso es bastante curioso y me monté dos veces una bueno una el primer día y tres o sea y el tercer día una también y es que en un en la que hice el tercer día en express casi no se notaba o sea tanto en express como en el pase normal este no había diferencia literalmente pero bueno que era simplemente como una tracción de maderita que era larga la verdad no no era muy larga la verdad bueno sí que era larga esta sí que era era más o menos larga bueno tampoco iba tan rápido pero bueno al menos era algo y bueno bueno yo la he llamado el diablo pero se llama el diablo tren de la mina yo siempre lo llamo el diablo o tren de la mina seguramente pero bueno luego tenemos una que se llama estampida estampida bueno es que la la S combina con la E no sé por qué y esta atracción era dos atracciones había dos caminos podías elegir el rojo y el azul eran dos eran dos atracciones o sea eran cuatro carros eran dos de un color y dos de otro y diréis y era como una carrera y estáis preguntando ¿cuál es el coche que ganaba? pues bueno siempre ganaba el rojo el coche el coche el cochecito rojo este siempre ganaba o sea siempre llegaba antes aunque al principio gana el azul pero luego ya a partir de que el rojo le supera ya se queda así por delante durante toda la atracción luego por un momento pasan los dos coches juntos así uno por abajo el azul creo que por abajo y el rojo por arriba y nos podíamos saludar y eso chocar no era además era no era suficiente distancia como para que no nos toquemos las manos del azul y del rojo pero bueno y bueno en esa yo me monté en un orden azul rojo bueno me monté tres veces dos en el rojo y una en el azul aunque primero en el azul como os he dicho aunque en la roja una tuve más o menos mala suerte y me tocó el último pero era la bomba porque daba un meneo que te flipabas daba un meneo estar atrás del todo era una locura era mejor que estar casi adelante las primeras dos veces bueno era más o menos el noveno o el octavo más o menos aunque el azul use el express y en porque a ver a ver en las dos rojas en las dos rojas si no me equivoco a ver en la que monté en el azul que fue el primer día use el express a ver en esa atracción diréis puedes usar el express en los dos para jugar para estar en los dos caminos sin comerte la cola en uno solo se podía en uno y pues lo usamos en el azul y luego para el rojo nos tuvimos que comer cola y luego ya o sea el día dos nos queríamos montar en esa pero comiéndonos la cola en el rojo y luego ya el día tres cuando lo compraron otra vez ya no comernos la cola y montados en el rojo que era ese día cuando me monté el último y está guapísimo y bueno y bueno vamos con la última que se llamaba furios vago en español creo que es vino furios no sé más o menos y que estaba literalmente al lado de la entrada del parque o sea estaba literalmente a la entrada por tanto era walk y cuando pasabas después de ese caminito era la primera atracción a la que te podías montar y es que y es que bueno alrededor de todo el parque puedes encontrar unas pantallas en las que te dicen más o menos cuánto tiempo vas a tardar en las colas de las atracciones más importantes pues el récord de esa atracción porque estabas literalmente al lado de la entrada sin express la cola era de hasta dos horas dos horas comiéndote la cola era el récord o sea era el momento o sea yo cuando vi la pantalla eh las dos horas dos horas era el máximo tiempo que me salía y lo peor es que era la más rápida era bastante corta y que al principio tenía como un tío iniciando la atracción y que luego al final pasaba algo raro como que se iba volando iba al vino no sé no sé si inundó todo yo que sé era muy raro y luego cuando justo cuando se acababa la animación más o menos bueno era como un vídeo real más o menos he dicho eso dos veces seguidas pues iba super rápido iba así daba clubing no me acuerdo y se acababa y era una locura y se podía ver mientras ibas caminando por el parque y era guapísimo iba cerca por un agua o sea iba cerca por un lago creo si no me equivoco o sea sí 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 o sea sí pero bueno no sé y bueno le faltó unos cuatro minutos para que sea el episodio más largo y dios mi voz dios mi voz me voy a quedar con esta voz toda mi vida pero bueno pero bueno que ya se han acabado las atracciones más importantes de de portaventura y bueno ahora os voy a decir los espectáculos que ahí tuve cinco y también os voy a decir mi favorito mi segundo tercero cuarto y quinto porque eran cinco espectáculos pero primero os voy a decir el orden en el que los vi y luego el orden de de favorito luego la primera era como de un antiguo este la segunda era como de una selva de unos tíos ahí bailando yo que sé sacaron a mis padres de voluntarios luego la tercera era como aves del paraíso que hacían como eran loros yo que sé la cuarta era como de unas burbujas que hacía una chica y la quinta era de acrobacias y canciones y ahora os voy a decir cuál es mi orden de favorito la primera es el aves del paraíso la segunda la del antiguo este este más o menos la tercera la de las burbujas la cuarta la de las acrobacias y canciones que por cierto un chico falló en una y se lesionó uno se troció el tobillo y la quinta la de la selva que no me gustó mucho la verdad me dio igual que sacaran a mis padres ahora vamos con con otro parque que había más cerca bueno de hotel porque bueno hay cinco hoteles que te pueden llevar a portaventura aunque yo usé uno que era el paso que era de cuatro estrellas y dices ¿hay otros de cinco estrellas? sí había uno pero bueno no sé por qué no cogí ese me imagino por qué costaría más yo qué sé bueno el ferrari y había una atracción que se llamaba o sea a ver había un parque que estaba más cerca del hotel que se llamaba ferrariland sí tenía menos atracciones que portaventura porque portaventura tiene 42 si contamos las estas normalitas de coches de choque y eso pues bueno que que era otro parque que habría de las porque bueno a ver portaventura habría de las 10 a las 7 y ferrariland era de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche ferrariland eramos unos de tarde y de tarde y noche y portaventura era de de mañana y tarde y bueno la primera la que me monté fue la red force una que se llamaba red force fuerza roja yo creo que era yo creo que la principal del parque podría decirse y en y diréis en el ferrariland se podía coger como un express si había un express que podías coger que mis padres se lo cogieron también y aunque en la primera aunque mis padres se les ocurrió un truco que era que como a las 4 no iba a haber tanta gente pues ahí decidieron comirse la cola y luego cuando eran las 7 que ya y todo el mundo iba a ir a ferrariland pues ya a usar los express y era una muy buena técnica pero me comí en unas 20 minutos pero luego y bueno cuando iniciabas era bueno era como el vaco que al principio iba súper rápido pero iba muchísimo más rápido luego era simplemente una bajada como el shambhala el shambhala tenía una bajada o sea la escalabas y luego hacía una bajada increíble si veis podéis buscar en youtube esa atracción y me entenderéis y luego y al principio y al final como el vago o sea a esa velocidad y también o sea y al principio pero iba muchísimo más rápido luego ahí con una escalada ahí con luego de ferrariland bueno era una antella rusa bueno no sé y en esa me monté como 6 veces me monté 6 veces 3 me monté en primera fila bueno una fue porque usé el express también de primera fila entonces fueron de casualidad luego creo que una fue de tercera luego una de cuarta y luego otra de quinta de fila me refiero y es que bueno bueno si ibas el primero te daban unas gafas porque si no te podrían doy los ojos como que que te llegaba mucho el viendo no si eras el primero pues que a los primeros les daban unas gafas como que para que no les de el viento luego luego también en ferrariland habían caídas libres que eran dos y de las dos eran bueno eran diferentes pero de altura no había nada diferente era simplemente como como bajaba y subía y eso porque bueno una iba rápido hasta arriba una iba rapidito hasta arriba y luego caía como el huracán cóndor que vimos en el portaventura pero era pero era a ver luego caía como el huracán cóndor pero era más baja que el huracán osea que era más baja que esa atracción osea la del ferrariland era más baja que la del huracán cóndor y la otra iba rapidísimo hacia arriba pero no llegaba a tope de arriba como la otra pero tenía la misma altura no llegaba hasta arriba al todo y luego ya caía y la y ambas botaban cuando llegaba al suelo botaba así poco a poco y era simplemente una caída porque bueno era una y luego ya botabas así y ya está que se quedara parado y también iba más rápido en lo normal aunque no estoy segura ya de eso pero bueno y luego en ferrariland tuve si no me equivoco tres espectáculos creo la primera era como de un 3 simulato de un simulador 3D de una carrera de ferrari la segunda era como que un avión el claro de ferrari dijo que los ferraris era el primer coche en volar sin separarse del suelo y luego la tercera era de acrobacias y música más o menos aunque era aunque había un tío que hacía cosas con los huesos que me dolían los ojos hacía cosas con los huesos así de formas increíbles que ellos me dolían y esa se hizo al aire libre y lo peor de todo es que obvio pero no se canceló ni nada porque había como no sé una tela no sé un techo de estos un toldo si no me salía la palabra que bueno cuando más estabas cerca de primera fila más todo te llevabas aunque no llovía mucho eso llovían cuatro gotas y luego la tercera o sea no o sea ya no quedaba más pero esas eran las tres atenciones y os voy a decir mi orden la primera que más me gustó fue la del Ferrari volando la segunda fue la de las acrobacias y la tercera fue la del 3D simulador que había Ferrari y es que lo peor de todo es que ni tenías volante no podías conducirlo sí te daba efectos o ventiladores y eso pero no podías conducir el coche era súper lamentable y es que me parecía una bobada o sea no podías conducir ni nada aunque bueno Ferrari volando tampoco podías conducir pero pero te daba unos efectos te daba viento hasta te podía tirar un pelín de agua mientras ibas como volando por ahí porque era simplemente una cámara que miraba un Ferrari ahí pasando por muchísimas zonas y bueno yo vamos a dejar por aquí el episodio pero antes voy a tener que dejar unos unos sonores honoríficos creo que se decía así que era algunas atracciones de jolín también de bueno también en Ferrailand había más atracciones que también había una como de coches que era como una especie de carrera que a mí me tocó contra un contra un padre y una hija les gané y eso que estaba yo solo no estaba con mis padres ni nada y bueno también os voy a dejar un honores honoríficos no sé cómo se decía que era algunas atracciones de Portaventura que era una que era una que se llamaba Tami Tami que era una montaña rusa bastante pequeñita luego también era como un barco que se movía de lado a lado que llegaba bastante alto pero tengo una cosa en la antigüedad iba más alto en Madrid y luego también luego también bueno ya creo que yo creo que ya también ahora que se llamaba Tomahawk no sé más o menos era algo así que era como un coche que era como un cochecito naranja que bueno había creo que o sea no en esa no había express era como un coche naranja que bueno la verdad era también era una montaña rusa de madera y que y que bueno bueno era bastante cortita y también se olvidó deciros lo que Portaventura había como unas zonas de países como de China México del Oeste yo que sé y lógicamente el espectáculo ese del Este de Portaventura se hizo donde está el Este Este el Este Este madre mía el Este palabra épica del diccionario bueno da igual da igual Dios que no puedo hablar espero que meña se me recupere que voy a perder la voz pero bueno bueno es que también en una en una de México cuando ibas a entrar en una zona de México me pareció lamentable porque no tenía el escudo y parecía la bandera de Italia luego también la cosa está que ya sabéis que ya sabéis me refiero era lo de Shrek podéis a tener aquí en Youtube una tarjetita aquí arriba ahí la tenéis que era del vídeo de un día normal en Portaventura que me encontré a Shrek era muy raro Shrek bailando con una chica que bueno esa chica no se le ve en el vídeo que luego se hacían fotos y eso pero bueno así que sí me despido por aquí espero que os haya gustado el episodio con la voz perdida sí bastante bien la verdad y bueno espero que os haya gustado así que sí no recordad like suscribiros y campanita en Youtube en Spotify seguid el podcast y añadid este episodio o esta lista de episodios y luego este ay perdón 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 no he escuchado algo luego estáis en iVoox suscribiros al podcast y dejad de like este episodio así que es bueno al minuto 30 en 321 minuto 30 del episodio el episodio por 7 minutos de diferencia más o menos bueno me despido por aquí que voy a perder mi voz que además ya quiero programar el episodio y todo eso así que pues bueno nos vemos nos vemos en el próximo vídeo o tal vez si solo veis mi podcast pues nos vemos el domingo que viene así que ahora sí que sí chao 30 minutos y 23 segundos bueno 25